¡Gracias! 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 ¡Ignesen! ¡Gracias! 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 ¡govinte, dos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para que suerte dejo, que se quebran dejo. Ahora, besuños, vámonos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Estas noches van a entrar a la TV de Fabi de Bello. ¡No lo dices! Estas noches van a entrar a la TV de Fabi de Bello, a la TV de Fabi de Bello, a la TV de Fabi de Bello. ¡La cumbia de las cerezas! Esto nos vamos a ver para... Familia patrocinamos a la TV de Fabi de Bello, a la TV de Fabi de Bello. La pina de Iberberga, la pina de Iboca Siga. La casa de la noche para los milímetros, la pina de por los siglos juntos. Esta noche para la esposa nos pido, el empate de sopor, Juan Lino Cielo. Con la mano de amor, que aquí nos sirve en la vida. Con la mano de amor, que aquí nos sirve en la vida. Con la mano de amor, que aquí nos sirve en la vida. La esposa de神ita. 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 ¡Aquí venganza esta noche! ¡Para Kimber y Juaxí Perdejo! ¡Aquí su 16! ¡Juaxí Perdejo! ¡Para Francisco Ida y su esposa! ¡Felizno, muchas saludos para el Frente Mediano y su esposa! ¡Para esta noche a la Jelifer Cortés! ¡Saludos! ¡Mira! ¡Para Kimber y Juaxí! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Rodríguez, Pañobarri, Ángel, Rémi. No da un pica medio, no es solo que la abraza. No da un salgador, saca a tres pa' y de proso mayor. Esta noche, ¿no? La ropa así Villacena No dice Para Juan Juan sí Seguido Juan sí Para Juan Junior Verdejo Dice Que goza Para que sufra Dice Que siga más lejos Que siga más lejos Que sigas Mi oración No siente Mi amor Ahora Escuñas Vándonos Esa noche Vándonos Dice Quasí Verdejo Esa noche Vándonos Dice Quasí Verdejo Vándonos 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 Ahora la familia Velázquez, amigo supernúquico, ¡qué madraso! Escuchan alerta, qué bonita canción, qué bonita roja. Escuchan alerta, qué bonita roja. Ahora que les aprendí de la que carpa, a mi cariño García. Escuchan alerta, qué bonita roja. Escuchan alerta, qué bonita roja. Dice... Baila la cumbia perrona. ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! — Asisana, así se escucha! ¡Baila la cumbia perrona! ¡Baila la cumbia perrona! Esta noche. Bueno para los medios de ganas, pues, buen cosito. también aquí tenemos 25 presentes en los sobremalazos para quizás no alcanzar la gloria de Valles para que el mejor mes ayúdenos ahora y suerte de los pasos de Dios esta noche estudiando a los dos cuatro minutos para que el mejor mes para que el mejor mes hasta el cielo no lo tengas hasta el futuro que el mejor mes para que el mejor mes que el mejor mes que el mejor mes y mi amor y mi amor y mi amor y mi amor familia Vidal Francisco Vidal y su esposa que el mejor mes y mi amor Alfredo, a guiñarles un gozo. ¡Corríse! ¡Corríse! ¡Ya se van a cubrir! ¡Se van a cubrir! ¡Solid a los cromos! ¡Vamos a la vida con el señor Canejo! Para Iglesia, Berrego ¡Avíces! ¡Vamos a la vida con el señor Canejo! Para Estudios, ¡vamos de vos! ¡Vamos! ¡Police! 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 Y grabamos la habitabilidad de esta noche Paraguay, Parcillo, 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 Parcillo. Parcillo, 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 Parcillo para el pecero San Andrés voy a hacer para la prima sin Joana Marleco vamos a ver como la lucha los hermanos Pérez Maribari Armando sonido hermanos Pérez Maribari Armando 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 Maribari Armando